Yo, este es el romantic sexo Oye, yo, 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 yo Con mi burrito al sabandero voy camino, me, me, me Con mi burrito al sabandero voy camino, me, me Si me ves, si me ves, voy camino, me, me Si me ves, si me ves, voy camino, me, me El lucerito al bañadero ilumina mi sentero El lucerito al bañadero ilumina mi sentero Si me ves, si me ves, voy camino, me, me Si me ves, si me ves, voy camino, me, me Toki, 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 toki ¡Gracias! 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 ¡Gracias!